No debería hablar, no debería hablarlo, porque es lo que se busca, es lo que se busca. Pero mira, inspector del misterio, tío, yo entiendo que me hagas un vídeo a mí, que le hagas un vídeo a otro, que le hagas otro, bueno, a otro, al Piccolo, que le hagas un vídeo al Diego, que le hagas un vídeo a alguien que a lo mejor habría hablado de ti, o que estemos en ese circulito y tal y cual. Nos reímos, yo al menos me río, me echo unas risas, tal y cual, otras veces digo, vaya gilipollas. Pero tengo que aceptarlo, no solo voy a aceptar que me digan, hey, Sangay, qué guay eres, ¿no? También habrá gente que me diga, hey, qué gilipollas, pues tendré que aceptarlo, las cosas como son. Pero tío, sinceramente, yo creo que eres una persona, que no eres tonto, no eres tonto, pero tío, reírte de una señora mayor... ¿Sabes? Y no una señora mayor con mi edad, que yo soy mayor, no. Reírte de una señora mayor, que podría ser nuestra abuelita, el que tenga suerte de aún tener abuelas. Una señora que, ¿te guste o no te guste lo que dice? Yo, sinceramente, apenas he leído lo que ha dicho, ni nada, ¿sabes? Yo soy el doctor asunto mayor y tal y cual, y he visto algunos vídeos con el Diego, y vale, ¿estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo? Da igual. Pero tú no puedes, no sé, ¿sabes? Tratar a una mujer así, una señora mayor, ya... Llamarme antiguo, llamarme antiguo, pero yo, por ejemplo, hacer gracias sobre Karol Maza, y hacer gracias sobre todo, porque Karol Maza, pues a lo mejor estamos ahí en los chats y a lo mejor hablamos y a lo mejor te ha dicho algo que yo no lo sé o lo que sea. No lo sé, no lo sé, pero bueno, estamos todos ahí metidos en el rollo. Pero me parece muy mal hacer burlas sobre una mujer, y más, sobre una mujer mayor. Tío, que esa mujer está ahí haciendo sus cosas. Y te lo creas, no te lo creas, está esa mujer ahí sin hacer maldad a nadie. No te va a mencionar a ti, ni me va a mencionar a nadie. Y la mujer va a ir haciendo ahí lo suyo. Y burlarte de esa persona, pues sí, la verdad que me pareció mal. Y claro, yo he visto el vídeo y digo... Vale, me pone ahí con un dibujo y un turbante, digo... Vale, no lo sé. Hubiese elegido otro, más gracioso, sinceramente. Pero hacerte burlas, tío, de una señora mayor. Y luego ven los comentarios y la gente... ¡Ah, la señora mayor! ¡Qué guay, ¿no? Vamos a reírnos de una anciana. ¡Guau, tío! Sí, y luego vamos a ir dándonos ahí de que somos los aladines de la verdad y de la justicia. Pero nos reímos de una señora mayor. No sé, yo te lo digo porque creo que no eres tonto. Y si en verdad lo piensas, yo creo que verás que está mal, ¿sabes? Házmelo a mí, si lo haces a otro... No pasa nada, pero esta señora, tío... No mola, no mola, ¿sabes? No ha estado bien, no ha estado bien. Pero bueno, que también te digo, también te digo que ya... Que tú no... Ah, este se parece a este, este se parece al otro. Está gracioso, yo me río. Todos nos reímos y todos fueron risas hasta que se dieron cuenta que el mudo quería jamón. Quería jajajajaja. El tartamudo, perdón. Yo he encontrado chistes en mi mano. Pero bueno, ya te digo yo que he espectado el misterio. Yo cuando te vi por primera vez digo, este tío yo lo conozco de algo, tío. Yo este tío yo lo he visto en algún lado. Y sí que te he visto en algún lado, tío. Tú eres el puto... El... 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 Peter elanguila, tío. No me jodas, tío. Te has puesto ahí un clave de malla y eres Peter elanguila. Tienes tu cuerpo, macho. Que... Que... Eh... Que hay que reírse. Hay que reírse y no echarse... Echar penulidad, ¿de acuerdo? Que ya está. No quiero hablar más del tema y tal. A mí si me dices cosas te voy a ignorar, pero... No digas cosas a una señora mayor. No mola. No mola. Píntalo como tú quieras, con humor. Con dicharachero. Como te mola meterle. Pero no está bien meterse con una señora mayor. No. Imagínate que es pobuela, tío. Y... Y otra gente se riera de ella. No molaría nada. Nada. No sé. ¿Qué pensáis vosotros? No sé. Vamos a reírnos de todo. Pero es que, no sé. Yo, mi generación... Podemos ser así. A lo mejor íbamos ahí con las chupas de cuero. Ahí con navajas y todo lo que tú quieras. Ahí cargados de polen y... Vale. Da igual. El que no llevaba, no llevaba. Ya está. Pero, tío, a la gente mayor se le tiene un respeto. Tu vecina de abajo que medía un metro treinta y dos. Te decía... Y tú tienes que achantar las orejas porque es una persona mayor. Y a lo mejor estaba más loca que ocho. Y a lo mejor la tía ahí... Y te tiraba un gato en la cabeza, como la de los Simpsons. Pero es una señora mayor, tío. Que luego entre tus colegas te rías y tal y cual. Pero no va a hacer un vídeo y reírte. No. Y ya está. Bueno, ya está. Ya está. Por lo demás, yo me río. Hay vídeos que son graciosos, otros vídeos que no. Pero es lo que hay. Pero yo creo que... Según que, gente, si la dejamos apartada... Mejor, ¿no? Que vayan a lo suyo. No están metidos en este rollito. Aunque yo intento no estarlo. Pero no están metidos aquí. No. No están metidos. No están metidos en este rollito. No están conmigo. Sí. No. No están metidos. Gracias.